Con el vencimiento del plazo para afiliarse a partidos políticos, el pasado 12 de julio de 2024, diversos personajes han anunciado sus aspiraciones de ser candidatos presidenciales en las elecciones generales de 2026 en Perú. Entre los principales aspirantes se encuentran figuras políticas conocidas, como el ex dictador Alberto Fujimori, quien a través de su hija Keiko Fujimori, anunció su candidatura presidencial de Fuerza Popular. Asimismo, Verónica Mendoza podría ser la carta presidencial del Partido Nuevo Perú por el buen vivir, recientemente inscrito. Otros posibles candidatos son Fiorella Molinelli, exministra y expresidenta de Salud, quien aspira a la presidencia por fuerza moderna, Mesías Guevara, exgobernador regional de Cajamarca, por el Partido Morado, y Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima Metropolitana y líder de Renovación Popular. Además, empresarios y exautoridades también han manifestado su intención de ocupar el sillón presidencial. Carlos Añaños, quien formaba parte de Avanza País hasta octubre de 2023, anunció su afiliación a Perú Moderno, partido fundado por Wilson Aragón, dueño de la marca de frazadas Tigre. Fernando Sillonis, quien decidió en mayo pasado enlistarse en las filas del Partido Popular Cristiano, PPC, y en enero de este año no descartó su posible candidatura como mandatario de la Nación. Y el economista y excandidato presidencial Hernando de Soto, anunció su afiliación al partido Progresemos, hace unos días, siendo más directo con sus intenciones de llegar a la presidencia de la República. Otros candidatos voceados y afiliados de última hora son el comediante Carlos Álvarez, quien anunció su afiliación al partido político País para Todos, que se encuentra en proceso de inscripción. Desde la dirigencia de Avanza País, se anunció la afiliación al partido de Philip Butters. Además, según Mesías Guevara, Francisco Sagasti sería el candidato del partido morado. Sin embargo, el expresidente, semanas atrás, informó que no planea participar de las próximas elecciones debido a un tema de edad. Mientras se acercan los comicios de 2026, diversos especialistas han advertido del escenario con voto fragmentado que el Perú tendrá, ante el alto número de partidos políticos en competencia, los cuales hasta la fecha suman 31 inscritos y 19 en proceso de inscripción. ¿Por quién votarías? Gracias. 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 Gracias.